Se ha accedido a la palabra, congresista Paredes tiene la palabra. Sí, señora presidenta, la verdad, leyendo este informe, creo que no estamos tomando en cuenta las condiciones. Ha pasado el tiempo y parece que nos hemos olvidado de los momentos que vivimos. O sea, hubo un momento en que en el planeta Tierra no sabíamos cómo enfrentar la enfermedad. Luego tuvimos otro momento en que estaban en proceso de elaboración las pruebas para diagnosticar con exactitud si la persona era positiva o no ante el COVID-19. Y había una demanda mundial en todo el planeta Tierra para compra de pruebas, ya sean moleculares o rápidas. Y las pruebas rápidas le salvaron la vida a mucha gente, porque si se consideraba que tenías positivo en la rápida, te trataban como positivo. Además, recordemos, recordemos, porque la verdad es que ayer estaba viendo una película que se desarrollaba en el contexto de la pandemia y decía, pero esto lo hemos pasado hace tres, cuatro años, y parecía que hubieran pasado 30 años. En esa época no había laboratorios que produjeran la suficiente cantidad de pruebas moleculares, ni la suficiente cantidad de pruebas rápidas. Yo que trabajaba en municipalidades y estaba trabajando en una municipalidad justo en la época de la pandemia, teníamos que vigilar que la gente no se aglomere alrededor de los mercados. Recordemos que la única razón para salir al principio de la pandemia en el planeta Tierra era para comprar comida. ¿Y qué hacía? ¿Qué hizo el alcalde de Magdalena en esa época, Carlos Magno Chacón? Lo que hizo fue darnos lo que había, pruebas rápidas. Yo salí positiva con una de esas pruebas rápidas. Pero eso pudo proteger al personal, porque no había dónde comprar pruebas moleculares. Es más, en un momento, el único laboratorio que procesaba las pruebas moleculares era el Instituto Nacional de Salud, para todo el Perú. Han sido condiciones muy difíciles. Han muerto miles de policías, médicos, enfermeras, los propios comerciantes de los mercados. Recuerden que al comienzo nos decían, hay que usar guantes. Entonces, recuerden que al comienzo nos decían, hay que cubrirse la cabeza. Llegó un momento en que yo parecía un buzo marino cuando iba al mercado, porque ya no sabíamos qué ponernos para poder intervenir a las personas y que cumplan con el distanciamiento social. La época de la pandemia ha sido una época muy dura para todas las personas, para todos los seres humanos. Entonces, yo creo que este informe, con el debido respeto y afecto personal que le tengo al almirante Montoya, no toma en cuenta ese contexto y no toma en cuenta también las campañas de desinformación que se daban. Acordémonos que luego, cuando hubo vacuna, había personas que decían, no te pongas vacunas porque vas a ser homosexual. No te pongas vacunas porque te van a implantar un chip que va a ver dónde estás. Hemos pasado momentos muy difíciles. El propio congresista denunciante Muñante de Barrios estaba en contra de las vacunas y cuando aquí en el Congreso hubo un reglamento que decía que tú no podías entrar si no tenías las dos primeras dosis, el señor congresista entró sin ponerse la vacuna. Entonces, señora Presidenta, yo voy a votar en contra porque hay razones de contexto histórico, de contexto político-social de cómo estaba el Perú, de contexto del desarrollo científico y de las certezas científicas que teníamos en ese momento. Lo que yo sé es que las pruebas rápidas funcionaron y así te diera... Es más, al comienzo señalaban, si tú tienes síntomas, trátate como positivo, aíslate de inmediato. Y esto tiene que tratarse de una manera más científica con lo que ahora sí sabemos que funcionó o no. Recuerden que decían que se transmitía porque te tosían y te caía una micro gota de saliva en el ojo, que es así como se transmite más bien la tuberculosis. Pero no, el COVID se transmitía como el humo del cigarro. Si tú hablabas, se quedaba aquí todavía un rato. Así es que no era cierto que tenías que ponerte lentes para protegerte del COVID. Entonces, señora Presidenta, por estas razones, yo voy a votar en contra del informe. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cueto. Gracias, señora Presidente. La verdad es que me llama la atención escuchar algunas aseveraciones, un poco, por lo menos en mi opinión sacadas, de otra realidad. Lo que pasó en la pandemia, para no hablar solamente del pésimo manejo de la pandemia por parte del señor Vizcarra y todos sus ministros que lo apoyaron, esos monólogos que diariamente nos tenían todos encerrados, cuando ya se sabía, y no por el Parú, se sabía en el mundo, que no servían esas vacunas. Tuvieron varias alternativas encargadas, mencionadas por doctores de renombre, que mencionaban directamente que las pruebas rápidas no servían para decir si era o no era COVID, sino que simplemente te daban dos valores que te podían decir que has tenido el COVID o no. Y no uno, miles de personas que se sentían mal, fueron a los centros de salud, porque habían cerrado encima los puntos primigenios de salud, que son los puntos de la salud básica, y simplemente les tomaban una prueba rápida, salía negativa, y los regresaban a la casa. Yo tengo familiares, como muchos de ustedes seguramente, familiares que han vivido eso, han sido regresados, supuestamente con una prueba negativa, falsa negativa, y terminaron muertos, por no hablar del tema de la intubación que era inclusive recomendada por centros de salud, que no era la forma de tratar. El 90% de todas las personas que fueron intubadas, todos murieron. Y ahí el gran volumen de muertos que tuvo nuestro país. Pésimo manejo. Y arrancó justamente con este tema, que ya está demostrado, que fue un negocio. ¿Qué hacía una ministra de Economía recibiendo el tema de salud? Aún con la misma ministra que salió y que se opuso, el Instituto Nacional de Salud también se opuso. Y aún así, compraron esas vacunas. Aún así, sabiendo que el oxígeno medicinal era del 93% para adelante, insistieron con el 99% porque había también un negocio ahí. Tuvieron que morir miles de personas para que eso se revirtiera. Tuvieron que morir más de 200 mil personas para que eso se revirtiera. Y está demostrado que todo lo que hicieron con este problema, que efectivamente, ahí sí le doy la razón, fue grave en el país. Que no estuvieron encerrados. Cuando todos sabemos que la primera condición para luchar contra un virus, porque era un virus, es justamente el medio ambiente, el sol, salir y despejar, recibir esas vitaminas que te da justamente el sol. No, no estuvieron encerrados. Adundando en la reducción de nuestro sistema de defensas. Y con ello, generando que más gente se enfermara. Sigue a hablar del negociado de las mascarillas, que también fue otro negociado. Entonces, señora Presidente, acá no podemos tratar de traer algún tipo de narrativa diferente de lo que ha sido la realidad. El pésimo manejo que hubo de la pandemia y que empezó con este negocio de comprar pruebas rápidas cuando todo el mundo sabía que esas pruebas no servían. Este señor Zamora tuvo la desfejatez, una vez lo escuché en un medio, diciendo que los resultados de las rápidas y las moleculares eran exactamente lo mismo. Falso. Demostrado por los mismos médicos. Y otro tipo de solución no se le dio ninguna, no lo quisieron escuchar. Un médico que se encargó de sacar una vacuna porque la venía, este es el SARS-CoV-2, desde el SARS-CoV-1 venían estudiando esto. Y habían vacunas que las usó en su pueblo y después las mandó a otras ciudades y levantaron y, entre comillas lo voy a poner, permitieron que toda esa población no se infectara del COVID. Que hoy sabemos que es un refrión, es un refrión más. Y aún sabiendo de ello, porque acá estamos hablando de lo que ha pasado en Perú, pero aquí quieren ver el contexto histórico y mundial. Vean cientos de países, muchos países, no cientos, muchos países, que no tomaron las decisiones que mal tomadas que se tuvieron en nuestro país y no quisimos hacerlas, porque el Ejecutivo de esa época estaba, sabe Dios, pensando en qué cosa, no tuvieron las desgracias que tuvimos nosotros. Y en algunos países ni siquiera dejaron de trabajar. Amén de lo que se significó acá, en la caída del tema económico. Entonces, señora Presidenta, yo creo que, obviamente que voy a votar a favor de la denuncia constitucional, y espero que después las otras denuncias que hay contra el señor Estevis Carra, con todo lo que ha generado, las muertes que ha generado la gente, también salga adelante. Quería dejar en claro esto, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Alguna otra intervención? Bueno, congresista Montoya tiene la palabra. Le quiero pedir a mi amiga, la congresista Susel Paredes, que reconsidere su voto. Esto de la pandemia fue algo terrible para todo el país, y el contexto histórico nuestro que nos tocó vivir fue una ineficiencia en el gobierno fatal, ineficiencia en todos los aspectos, desde el manejo inicial hasta la continuación, hasta terminar la pandemia. Se equivocaron en todo, no sé si por ignorantes, o por mala fe, o por intereses económicos, pero se equivocaron en todo. Lo de las pruebas rápidas, el 50% era positivo y el 50% negativo, o sea, significaba que si se hacían un triaje con las pruebas rápidas, iban a mezclar a gente sana con gente enferma, y eso fue lo que hicieron. Bueno, conscientemente hicieron eso, que esa era una alta probabilidad de riesgo de incrementar el contagio, y lo hicieron. Durante la pandemia yo hice críticas muy fuertes al gobierno, y lo he dicho más de una vez, que uno de los motivos que me hizo entrar en política fue la pandemia, para tratar de mejorar el sistema de gobierno que existía, porque lo que habías visto era algo impresionante, de la negligencia, la falta de profesionalismo, y todo lo que se le puede decir a una persona que no sabe gobernar, sino quiere enriquecerse a costa del gobierno, como lo hizo Vizcarra. Entonces, en este caso estamos juzgando no solamente el tema de si compraron las vacunas o no las compraron, sino la gestión en general. El voto, por supuesto, que va a ser a favor del informe. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Congresista. ¿Alguna otra intervención? Bueno, no ha habido más participaciones, sometemos las conclusiones del referido informe final a votación. Señor Secretario Técnico, llame usted a votación nominal. Con su atención, señora Presidenta, vamos a llamar al voto la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 367. 367 ha sido aprobado por mayoría, con 13 votos a favor, uno en contra y una abstención. 377 ha sido aprobado por mayoría, con 13 votos a favor,